Frota una vela en tus tenis y te sorprenderá el resultado. Para este consejo necesitaremos unos tenis de tela y una vela. Frótala muy bien hasta cubrir todo el tenis con la cera de la vela. Después de que quede cubierto, toma un soplador de aire caliente y pasa sobre el tenis hasta que se derrita la cera. Luego espera unos 5 minutos hasta que se diera a la tela y se seque. Al hacer esto, estarás convirtiendo los tenis a que sean resistentes al agua y al polvo, ideal para los días de lluvia o de campamento. Y además, la cera le devolverá su aspecto y brillo original. Suscríbete para más consejos.